¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo y chítala. Y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, traigo este vídeo respecto a varios comentarios que me he ido viendo desde ya hace bastante tiempo en los comentarios de cualquier vídeo. Y es básicamente que intentáis pues hacer amigos, no añadir nuevas personitas, lo cuales podáis completar desafíos que nos va proponiendo el juego. Sí, estos desafíos de haz nuevos amigos, envía regalos a amigos, recibe regalos de amigos, etc, etc, etc. Así que bien, basta de quiebros de cabeza porque os traigo la solución. Y es que esta página, la cual obviamente la vais a encontrar aquí bajo la descripción del vídeo y como siempre desde mi página web, en la parte derecha donde dice descargas, ahí la vais a tener. Y como os estaba diciendo, aquí cada vez que vayamos recargando esta página veremos nuevos códigos de amistad, nuevos códigos de entrenador, los cuales los vamos a poder añadir con un simple toque, ¿vale? Vamos a clicar en uno de ellos, por ejemplo este, y vamos a copiar el código de entrenador. Seguidamente nos vamos a ir a nuestro juego y donde dice amistad, solicitud de amistad, bla bla, ahí lo vamos a pegar. La solicitaremos y ya veremos que en pocos segundos esa amistad ha sido recibida por esta persona que ha compartido su código y obviamente aceptada. Aquí ya automáticamente le podemos enviar regalos o incluso él, ya veréis aquí a continuación, de que también nos manda regalos. Esto he de decir que no sé bien bien si es realmente una persona detrás de ello, ya que bueno, en la misma página sí que podréis ver que podemos compartir nuestro código de amistad y tal. Pero no lo sé, ¿vale? O sea, me da a mí que es como alguna especie de bot, ¿no? Ya que los niveles de entrenador que hay aquí, pues son bastante elevados y me cuesta creer que he llegado a cierto nivel si ibas teniendo la necesidad de hacer nuevos amigos. Sí, para completar los desafíos y tal, que embecil que soy yo también. Pero bueno, da igual, sean bots o no sean bots, quiero deciros que esto está funcionando perfectamente y nos va a ayudar muchísimo a la hora de, pues eso, ¿no? Completar los desafíos que nos vaya poniendo el juego. Entonces, nada, como os he dicho, es un vídeo bastante rápido y yo creo que os va a servir de lujo. Para mí es una cosa que, bueno, tras ver, como os he dicho, los comentarios donde, DAXER, quiero compartir mi código de entrenador y tal, ¿no? Y luego realmente, pues, que vídeo tras vídeo se vean ese tipo de comentarios, pues he decidido hacer este vídeo. El cual, como os he dicho, si os funciona, si os va bien, pues un fantástico like. Se haría de agradecer. Y esto sería todo. Por lo demás, como os he dicho, aquí bajo la descripción del vídeo encontraríais mi página web y en la parte derecha donde dice descargas veréis que, bueno, ya os lo introduzco, ¿no? Que es verdad que no se ha echado un nombre. Se llamaría Pokémon Go Friends, ¿vale? Tal cual. Así que por lo demás creo que está todo dicho y me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy DAXER y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!